Hemos llegado a Los Ángeles, atrás de mí está el centro de convenciones de Los Ángeles, donde será el E3, ahora todo está muy tranquilo, muy calmado, dentro de dos días aquí no va a caber ni una sola alma, vamos a estar todos empaquetadísimos, encerrados y todos listos para entrar al mejor evento de los videojuegos en el mundo, Level Up te lo va a llevar, vamos a tener una gran cobertura, no te la pierdes, nos vemos al rato.